¿Qué es la ciencia del carbono? Todo lo que es la ciencia del carbono progresó mucho en los últimos años. Yo decía en la charla, para bien y para mal, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho a entender el proceso de calentamiento global, de cambio en el clima, que se está viendo, en una de las charlas se demostró. Pero a su vez, ese conocimiento a veces nos juega en contra en el sentido de que lo que sería nuestra huella de carbono se puede convertir en una barrera para la ancelaria para el comercio de nuestros productos, o sea, en una restricción al comercio de nuestros productos. Entonces, desde una organización de la cual participa Uruguay, es una organización privada, son empresas de Uruguay, de Argentina, Paraguay y Uruguay, entidades de empresarios, digamos, o de entidades de empresas, se está reanalizando toda esta problemática con el fin de reforzar el papel de la región, lo llamaríamos la región Mercosur, dentro de la seguridad alimentaria global, analizando no solamente las implicancias que va a tener para alimentar un mundo del futuro, que esta es una de las grandes regiones proveedoras, de eso ya no cabe ninguna duda, sino también para ver qué impactos tienen sobre el ambiente nuestro y el ambiente global cuando nos convertimos en proveedores de alimentos de primer orden, líderes mundiales en la producción de alimentos. En ese camino vamos. Y uno de los problemas que estamos analizando es el problema del carbono. En general, se nos acusa y se nos mira con sospecha, sobre todo desde Europa y en general del hemisferio norte, como que somos países demasiado emisores. Producimos alimentos, pero emitimos demasiado. Y sobre todo se nos castiga con particular rigor todo lo que es la economía ganadera, lo cual para Uruguay es sumamente importante, quizás no tanto para Argentina, pero para Uruguay es sumamente importante. Entonces es un aspecto que hay que analizarlo y nosotros estamos buscando, dentro de los rescicios que ofrece todo lo que es la teoría del carbono, o de la economía del carbono, a ver los puntos débiles que tienen y a ver si por ahí nosotros podemos entrar a hacer una cabecera de playa y defendernos nuestros propios intereses. Y efectivamente fuimos encontrando una cantidad de cosas que hoy estamos tratando de sacarlas al uso, las presenté, parte de ellas las presenté hoy a la mañana. Entre ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las emisiones de metano, que va a ser necesario revalorizar ese capítulo del metano dentro de los inventarios de gases de efecto invernadero. Un segundo aspecto tiene que ver con la capacidad de secuestro de carbono de nuestros pastizales y pasturas y tierras de pastoreo en general. Uruguay tiene más del 80% de tierras de pastoreo. Y un tercer aspecto es la huella de carbono, que es así, va directamente a afectar a los mercados, porque la huella de carbono va a estar muy vinculada con lo que se llaman los procesos de certificación, de certificación de productos que llegan a las góndolas europeas. Ustedes aspiran, como dijo Walter Weidgen, a ser un país a tener una ganadería boutique, de alguna manera, y una ganadería boutique apunta justamente a esos mercados que son los que más nos critican. Entonces ahí hay que reforzar todo lo que es la base conceptual y la base científica de los estudios para demostrar que la cosa no es tan grave como nos la presentan. Yo mostré datos donde se demuestra que los cuatro países del Mercosur emiten apenas el 2% de las emisiones globales del planeta. Entonces no somos grandes jugadores, no movemos la aguja del amperímetro. Son sectores que van influenciando en los medios, por ejemplo el sector de los veganos. El sector de los veganos está haciendo una campaña anticarne que es tremenda. Más allá de que el veganismo, no estoy juzgando si el veganismo es bueno o es malo, quiero decir que un sector muy fuerte, con fuerte acceso a los medios, está orientando una opinión muy negativa sobre nuestros productos. Entonces yo creo que tenemos que salir a esclarecer con información científica, no emocionalmente ni subjetivamente, sino objetivamente con información científica a aclarar cómo es en realidad esta historia, cómo es este negocio en torno al carbón. Y bueno, podemos ayudar a revertir o al menos a negociar en pie de igualdad. Es decir, bueno, miren, ustedes desde esta parte del mundo vienen estos mensajes, pero nosotros podemos demostrar de que no son sólidos, o sea, no son consistentes. Yo, de acuerdo a los cálculos que venimos haciendo y los venimos repitiendo, nuestros países tienen un balance de carbono positivo, en el sentido que si computamos todo lo que potencialmente están secuestrando nuestras tierras de pastoreo, lo que era un balance negativo se convierte en un balance positivo. O sea, ya seríamos países carbono cero en lo que es el sector agropecuario. Gracias.